¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio en este motherfucking golden boy Si, impresionante recibimiento el que le disteis al golden boy Andy Carroll, a esa Barclays que nos sacamos del rabo impresionante con Kiwonja y el Pace Y bueno, en la votación os puse varias opciones de la BBVA y luego os puse una pequeña interrogante para ver como reaccionabais Que era que me sacara yo algo del miembro, algo impresionante Y lo elegisteis 69% de votaciones, ahí es nada un número un tanto erótico, erótico festivo Por decirlo de alguna manera tal vez Y bueno, pues me he sacado el rabo y he elegido a la finta y al sprint A la pura magia de la banda derecha A Tutiu Joaquín Ahí tenéis a Madafaka Joaquín, lo que me fastidia un poco es que tenemos que quitar a Simón que va chetadísimo Pero da igual, vamos a ir con Simón a la banqueta Autosignamos y esa... Uy, 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 ojo que Joaquín quita a Manuel Pablo de sacar los corners Cosa de brazalete, chavales Dicho esto, recordad, 170 me gustas Estamos a punto de subir a séptima división Así que con 170 me gustas Tendréis nuevo episodio Prefiero que vosotros seáis los que me digáis jugadores que queréis ver En vez de tener que sacármelo yo del rabo Que me lo saco sin ningún tipo de problema, ya lo sabéis Pero bueno, ya sabéis Próximo episodio será un jugador de la Barclays Podéis dejarme alguno que queráis Si veo que se repite o que dais muchos likes al mismo jugador Pues evidentemente lo traeremos Siempre y cuando no sea muy caro Claro que tenemos 2000 monedas, si no me equivoco Y luego, pues, si no, pues votará uno de los que ya tenemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos adelante y adelante, chicos Y eso, 160 me gustas Buscamos rival Bueno, chicos, tenemos rival Vamos a ver con qué nos sorprende La madre que lo parió Una Barclays, puta madre Con Pedrito Barrizaja Firmino Oscar Hostia, puta, chavales Ojo al equipazo que nos trae el rival Vamos a sufrir Pero con la finta y el sprint de Joaquín Será cosa fina Así que, vamos adelante y adelante, chavales Qué bien Vamos, Bustos No, el penalti No, 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 no Joder, me cago en Dios Zaval Tres a Bustos Vamos, mayor, al gol Afuera juego Me cago en Dios Bien, leemos No, el rechace No Bien No No, tío No hay el penalti nunca, tío No, joder Va, Denis, va ¡Oh, chaval! Para encima de ahí vino el penalti, tío Y no lo para Cago en Dios No, la verdad que la reventó durísima Pero, joder, tío Vamos, Joaco Vamos, Joaco Por dentro Mayoral No, tío Al palo, tío Vamos, Manolín Con el ritmo Mirad, mirad cómo se traba delante de Pedrito La veteranía Sí, casi No No, 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 no ¡Uh! Bardi al filo del descanso Reventando el alguero Oye, Bardi no sería un mal Golden Boy, eh Lo que pasa es que no sé cuánto cuesta, pero ¡Vamos, Bustos! ¡Cago en Dios, Bustos, tío! ¡No me jodas! ¡Estás solo, tronco! ¡Que vaya puerta, hombre! Joder, tío ¡Cago en Dios, tío! Vamos, Calvo ¡Arriba! ¡Uf! Otro desalguero, Bardi Joder, cago en Dios, Bardi Van Basten de cabeza, tío ¡Cago en la puta! ¡Vamos, Juego! ¡Vamos, Bustos! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Me cateo, me 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 cateo Que tiro al mío y revento y la espalda al otro Lo lanzaba, el perfecto ¡Vamos, Mayoral! ¡Vamos, Mayoral! ¡Madre mía, tío! ¡Es que me cago en Dios! ¡Miñole de mierda! ¡Aguanta, Calvo! ¡Buena, Calvo! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Otro puto poste, tío! ¡Pero qué cojo! ¡Pero visteis la jugada, tío! ¿Visteis a Dennis arrastrando por ahí como la virgen? ¡Vamos, Mayoral, joder! ¡Madre que me parió, tío! ¡La puta virgen! ¡Vamos, guaje! Es que se lo he metido en velocidad ¡Lol! ¡Qué cojones! ¡Qué bien, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Nada, tío! ¡Se vino la puta primera derrota, troncos! ¡Me cago en Dios bendito! ¡Que me hubiese metido cualquiera de los otros goles! Vale, tío Pero es que esa mierda de penalti Me hacía mal hijo de puta este Y seguro que fue el hombre del partido Vamos a verlo No te digo yo Un 8 con 4, miñole ¡Ay, que tocase la polla! Que para encima Al mejor sea el supporter Jugando contra todo bronces, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Menos Joaquín! ¡Vamos a por el siguiente, chavales! ¡Bueno, chicos! ¡Tenemos nuevo rival! ¡Madre mía! ¡Joder! La peña, tío Va sin equipos, ¿eh, chavales? ¡Cagón, Dios! O sea, Durit, Gesé Carlos Vela Con el cigarrín, carlinos ¡Uf, tía! ¡Joder, chaval! Vaya equiping ¡Venga, va! Vamos a por él Hay que ganar Porque si no, nos subimos, ¿eh? Y sería capítulo En balde Claro Por dentro Eso es Tienes a Villar Zabal Tienes a... Bustos ¡A la puta escuadra Bustos, tío! ¡La madre que me parió! Álvaro Bustos Venga, va, Joaquín Tienes a Bustos ahí Que se la va a hacer seguro ¡Ojo! ¡Acabas tú! ¡Me cago en la puta! ¡Qué pardón! Buenísima, coño Vamos, Bustos ¡Los Bustos! Me cago en la puta madre, tío ¿Qué tengo que hacer para meter un gol? En serio Tienes que llegar a Villar Zabal Sácame un centro, va No te pido mucho más ¡Me cago en Dios! ¡Vaya golazo! ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¡Ese es el mejor puto gol que acabo de meter en todo el FIFA 16! ¡Hostia, tronco! ¡Colgado! ¿Pero dónde metiste ese gol, tío? Pero... Pero qué cojones, chaval Pero qué putos cojones os Garzabal, chaval ¡Pero mira qué golazo! ¡Hostia, loco! ¡Y el mejor puto gol que metiendo en la historia de los FIFA, tronco! ¡Hostia, se merece un like, chavales! Comentad ahí abajo ¿Qué opináis de este golazo, troncos? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, Joaco! ¡Vamos, Joaco! ¡Puta, que me parió! ¡Qué parado! ¡Me quedé muy loco, tío! Días de centrar, el pavo cogió y tiró Y dijo, me la sopla O sea, voy a meter un golazo desde aquí Y golazo y a tomar por culo ¿Qué es lo que hay? Bueno, los números están ahí pagos, ¿eh? Segunda parte ¡Ojo! Que el pavo saca y ahí aturé Como que no tiene equipo Saca y ahí aturé En octava, ¿eh, chavales? Impresionante Tienes, Joaco Tienes, Joaco ¡Tienes, Joaco! ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 la cinta y el sprint! ¡Apareció Joaquín! ¡Sí, señor, el Golden Boy! Sabía que llegaría cuando más le necesitamos con este golito. Bueno, sentenciar no digo nada, pero, joder, cómo lo acaba Joaco, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos, Deniz! ¡Para el onda ahí de Deniz! ¡Claro que sí, joder! ¡Ah, va! ¡Mira, mira, mira, Bustos! ¡Es que vas con la polla fuera! ¡Es que vas con lo que viene siendo el miembro fuera, tío! ¡Tú mira que roto dos a todo el mundo! ¡Pim, pam! ¡Toma, venga, para adentro! ¡Toma! ¡Y con la derecha te la acabo ahí! ¡Fácil, tío! Tenemos el ascenso en la mano. Vamos a ver si podemos meter otro. ¡Uno, Cotudo! ¡Sale, hairemos! ¡Una última galopada de la cinta y el sprint! ¡Puta madre, Chali! ¡Llegó la tía, chaval, hijo de puta otra vez! ¡Me cago en la puta! Y llegó Matipa, quitármela y iba a girar y ¡Bum! ¡Victoria, chicos! ¡Vaya golazo! Doy a Arzabal, el mayor Chetobug centro-star in the house. ¡Ojo, Bustos, que aplaude! Puede ser que salen VIP del encuentro. Y nada, séptima división, chicos. Recordad, 170 me gustas en este vídeo. Álvaro Bustos, ¿eh? Con unas estadísticas un tanto maravillosas, como podéis apreciar, ¿de acuerdo? Se fusiona todo. Le aparece un 94 de valoración. Ahí, pues, debe ser del tamaño de la polla. El 94 que pone ahí o algo, porque... ¡Hielo que hay! Y... Y bueno, chicos, pues lo dicho. Séptima división. O sea, acabamos de subir a séptima división. 170 me gustas. Votar abajo quién queréis de Golden Boy, de la Barclays. Tenemos tres, recordad, hielo que hay. Podéis proponer a más gente de la Barclays. Me motivaría un Bardi. Es más, voy a poner la opción de Bardi, porque me motivaría a tener a Bardi. La verdad que se la está sacando con el Eister y me motivaría a tenerlo ahí. Así que voy a poneros la opción de Bardi. Si queréis, lo votáis. Lo ficho. Si no, igual 9 con 1, gustos, por favor. Y... Y nada, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por suscribiros. Dejar vuestros likes. Comentar abajo lo que queráis. Copienes de Sigolazo, de gustos, de la madre que lo parió. Estamos en séptima división. Título ganado. Easy Money. Que nos dan. A ver, ¿cuánto nos dan a todo esto? Ahora que lo tal. No, no, no lo pongo. La pasta que nos da. Bueno, bueno, bueno. Ojo, que tenemos 6.000 monedas. Madre mía, con Toll Partner. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos, chicos. ¡Chao!